Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com Llevar un poco el producto, descontextualizar las prendas y atribuirles un nuevo significado, sacarlas de su contexto original y transformarlas, trabajarlas y crear una cosa nueva. Quiero decir, tiene un trasfondo que no se puede tocar ni ver ni nada, no sé cómo explicarlo, pero vamos, se entiende como un poco la atmósfera del proyecto. Al final lo disfrutamos, ya cuando salió el carrusel de modelos y he estado ahí como viéndolo, ahí fue como ok, para esto lo hicimos porque fue un gusto la verdad. ¿Contentos? Sí, claro. Sí, contentos, petados, pero muy contentos. Un poco. Gracias. ¡Ah! No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias por ver el video!